En el seno de su familia se encuentra Melisa Martínez, la joven empresaria que gracias a la labor del GAULA de la policía pudo ser rescatada en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Agradeció a las autoridades por su rescate. Winton de Farías, ¿qué dijo Melisa tras su liberación? Hola, buenas tardes. Así es Alejandra. Melisa Martínez ya se encuentra en su casa, en el centro de la capital del departamento del Magdalena. Gracias a las autoridades, en este caso del GAULA, que a través de su inteligencia y a través de diferentes operativos de investigación se pudo dar, no solamente con ella, sino también con la captura de quienes la tenían secuestrada. Según las autoridades, la tenían ex paramilitares, ex guerrilleros e incluso líderes comunales que se hacían pasar como líderes comunales para poder tenerla retenida. Esta mujer habló en el día de hoy a los diferentes medios de comunicación, pero sobre todo le agradeció a Colombia haberla apoyado en estos momentos tan duros. Visiblemente agotada y aún conmocionada por estar tres meses y medio secuestrada, Melisa Martínez solo tuvo palabras de agradecimientos. Darle primero gracias al pueblo colombiano por el apoyo que ofrecieron a mi familia, al señor presidente y a todo el equipo del GAULA. Físicamente Melisa se encuentra débil y su estado psicológico es complejo, pues durante su secuestro habían días donde no veía la luz del día. Está emocionalmente afectada, lógicamente el shock de recibir esta cantidad de emociones, todavía no lo asimila. Los operativos de rescate del GAULA comenzaron con las llamadas extorsivas que los delincuentes le hacían a sus padres. Los secuestradores llamaron y hacían unas exigencias que son de público conocimiento de todos los medios, después no hubo más conversación alguna, simplemente fue la investigación del GAULA, de la Policía Nacional. La policía identificó la estructura criminal que estaba detrás del secuestro. A Melisa la tenían exguerrilleros, exparamilitares y hasta falsos líderes comunales del sector de Palmor en la Sierra Nevada. Este delincuente es reconocido como Rigo, que hace parte del clan Rojas, es paramilitares que han sembrado terror, después viene a identificarse los financieros, alias Sabo, una persona, un delincuente que se hacía pasar por comerciante. Según la policía, a Melisa la tenían escondida en una cueva y bajo condiciones infrahumanas. Una cueva donde había una cocina pequeña y habían dos camas donde mantenían a Melisa y donde estaba uno de los delincuentes fuertemente armado, con armas largas, con armas cortas. Alias Rigo y los otros 14 capturados fueron llevados en un avión privado hasta Bogotá, donde están siendo judicializados por cinco delitos imputados por la Fiscalía. Melisa Martínez permanecerá en su casa y en los próximos días será llevada a algunas sesiones psicológicas por parte de su familia. Lo que han dicho las autoridades en este caso es que le van a ofrecer toda la ayuda, no solamente psicológica, sino también por un acompañamiento especial por parte de las autoridades policiales y también del Ejército para garantizarle la seguridad, no solamente a ella, sino también a cada uno de los integrantes de su familia. Información desde el occidente de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol.